Las Fuerzas Militares de Colombia presentan El informativo Insignia Hola que tal, bienvenidos a Insignia, el informativo de las Fuerzas Militares de Colombia Con todas las historias de nuestros héroes de tierra, mar, río y aire Es un placer acompañarlos nuevamente También saludamos a nuestros seguidores en internet, en Facebook, Youtube En la página del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia Y a los televidentes del canal RedMás, uno de nuestros canales aliados en todo el país A continuación, nuestros titulares En esta emisión de Insignia, Unidades Aeronavales y Marítimas de la Armada de Colombia Fortalecen sus capacidades en misiones de búsqueda y rescate en alta mar Enfermeros militares realizaron curso de cuidados tácticos para víctimas del combate Y de esta manera reforzar sus conocimientos en la atención de heridos Hospital Militar Central conmemora sus 84 años de servicio a la familia de las Fuerzas Militares Adultos mayores del Wheeler recibieron a los soldados de la 9ª Brigada Para compartir una jornada de alegría y diversión Grupo de caballería montada guías del Casanare Velan por la seguridad de la región y realizan labores de cría de caballos Eso y mucho más en Insignia El informativo de las Fuerzas Militares de Colombia Vamos ya con los mejores hechos de las Fuerzas Militares de Colombia El lanzamiento de paracaidistas y de carga denominado Rampac Es un sistema que integra varias capacidades de la Armada de Colombia Para realizar misiones de búsqueda y rescate a lo largo y ancho del espacio marítimo colombiano Empleando la técnica de paracaidismo en salto libre Equipos altamente entrenados para misiones de búsqueda y rescate Realizan este tipo de operaciones especiales Es un trabajo en equipo donde tripulaciones y rescatistas de la aviación naval Tienen un solo propósito, salvar vidas Está conformado por cuatro tripulantes Un jefe de salto, un motorista, un comunicador y un enfermero Las unidades aeronavales y marítimas realizan constantes ejercicios de rescate en alta mar Para fortalecer estas habilidades y destrezas que se han adquirido con años de experiencia Al tener conocimiento de un evento de búsqueda y rescate Se despliega una aeronave de patrullaje marítimo Que por su velocidad y perspectiva aérea Aprovechando la capacidad de sus sensores Logra detectar el evento SAR Logra identificar la emergencia Y logra lanzar sobre el objetivo una carga de supervivencia Rampac es un sistema que integra varias capacidades de la Armada de Colombia Como el lanzamiento de paracaidistas, que es la acción inicial Y posteriormente el lanzamiento de la carga Y la Armada de Colombia es la responsable por salvaguardar la vida humana en todo ese espacio Para poder ser eficientes y poder llegar oportunamente a cualquier rincón de ese espacio marítimo Y poder dar una atención inicial, cualquiera que sea el siniestro que suceda La Armada de Colombia desarrolló la habilidad de rescate en alta mar Están entrenados para desde cualquier punto de los más de 900.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo del país Desplegar sus capacidades para la atención de cualquier evento que se presente Es un trabajo coordinado que va desde el acuatizaje de los paracaidistas La evacuación Y donde paralelamente otras unidades se alistan para que ningún detalle quede por fuera Las unidades de superficie, los buques de guerra Aproximan al área de operaciones Y cuando están a una distancia En la cual le permiten a su helicóptero embarcado Desplegarse, arribar al área Ese es la extracción de este personal Para posterior llevarlo nuevamente al buque El buque entendido como la plataforma logística Que va a ser la evacuación Hacia tierra Para una mejor atención médica En días pasados se llevó a cabo en Coveñas un ejercicio en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana Para fortalecer este tipo de misiones Unión de esfuerzos para lograr objetivos comunes Mantener el alto grado de alistamiento de tripulaciones y unidades marítimas, fluviales y terrestres La Dirección General de Sanidad realiza cursos para enfermeros militares Pues ellos se capacitan y amplían sus conocimientos en áreas tan importantes como evacuación de heridos Primeros auxilios, entre otros aspectos Los enfermeros militares cumplen una importante misión en el área de operaciones Son los compañeros incondicionales de la tropa Cuando se presentan distintas situaciones donde sean requeridas sus capacidades Verifica el mar, entonces sangrado masivo Verificamos nuevamente El curso de cuidado táctico a víctimas de combate y control de hemorragias Se lleva a cabo con el objetivo de afianzar conocimientos en estos importantes temas Y así brindar a los heridos una completa atención prehospitalaria Dentro de este entrenamiento que estamos realizando el día de hoy Estamos enfocando más y hacia la medicina táctica a nuestros enfermeros militares Con el fin de que ellos vayan y reproduzcan este conocimiento a las demás escuelas Los escenarios son perfectamente adaptados Tal y como son los terrenos montañosos y selváticos de la geografía nacional Cada detalle es estudiado con anticipación Tanto médicos como enfermeros están siempre alertas En este momento que me encuentro aquí en la escuela logística Como alumna en este entrenamiento de sanidad Ha sido muy importante todo este conocimiento Ya que yo allá capacito a los enfermeros Allá les ayudo a actualizar sus conocimientos Pero esta parte táctica no se las había podido dar Entonces realmente todo este entrenamiento que he podido adquirir acá Me ha servido para que ahorita yo llegara allá Y poderles decir con más propiedad Todo lo que ellos deben hacer en el área operacional Bajo presión, estos profesionales de la salud Tienen que emplear sus conocimientos Para saber qué tipo de procedimiento seguir Desde el traslado a un área segura Como los primeros auxilios y posterior evacuación Muy bien, mi cabo, muy bien, excelente He tenido la oportunidad de hacer evacuaciones aeromédicas Gracias a Dios tenemos la ayuda de la Fuerza Aérea Colombiana Con el helicóptero Ángel Tenemos un apoyo grande con ellos Los he apoyado haciendo evacuaciones Por ejemplo, tuve una materna que tuvimos que extraerla De un lugar, de una vereda en donde se encontraba Y llevarla a un hospital de mayor nivel para su atención Tenemos herida en toras ¿Qué hacemos? ¿Qué verificamos? Para que todo salga de la mejor forma en estos cursos Es necesario un trabajo conjunto y de coordinación Para que tanto los instructores como los alumnos Cuente con las herramientas necesarias Para llevar con éxito cada una de las fases Se hace un trabajo en equipo Desde la Dirección General de Sanidad Militar La Dirección de Sanidad Militar Y nosotros como Escuela de Logística Se hace un engranaje entre las tres unidades Digámoslo así Para poder hacer todas las coordinaciones De la trayectoria de los instructores Que vienen desde DICSA Los que vienen desde DICSA Y con un acompañamiento de los instructores De la Escuela de Logística Y volteamos al paciente Porque también tiene orificio de salida Enfermeros, socorristas y médicos militares Dedicados 100% a salvar vidas Con la convicción de servicio Que caracteriza a los soldados de la patria Se hace la presión durante este tiempo Se verifica si se tuvo la hemorragia Con agentes hemostáticos Vamos a una pausa en Insignia Y ya regresamos No olviden que debemos continuar en familia Con todas las medidas de autoprotecciones Y evitar el contagio de la COVID-19 Recuerda, la prevención está en tus manos Quédate en casa Entre tanto, los invitamos a conocer Más noticias de las Fuerzas Militares de Colombia En www.cgfm.mil.co La victoria es de todos Fuerza Militares de Colombia Nos vemos en la victoria Es momento de compartir experiencias únicas e inolvidables Convertir tus amigos en auténticos lanzas Conocer lugares fantásticos que nunca imaginaste Transforma tu vida y potencia tu futuro Y junto a tus amigos Descubre cómo se forjan los verdaderos héroes de esta nación Ven con tu parche Y vive la experiencia de tu vida Incorpórate ya Héroes Bicentenarios Avanzando por Colombia Ejército Nacional Quiero invitarlos a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Del Hospital Militar Central El próximo viernes 7 de mayo A las 9 de la mañana A través de nuestra página web www.hospitalmilitar.gov.co Y nuestra cuenta de Facebook Hospital Militar Central Colombia En este espacio Socializaremos el trabajo realizado Durante el año 2020 Los proyectos que desarrollamos Los avances en infraestructura En tecnología Cuál fue el comportamiento de COVID En la atención de nuestros usuarios Y obviamente la ejecución presupuestal Qué pasó Cómo prestamos estas atenciones Y cómo nos adaptamos a la pandemia Durante el año 2020 Para nosotros es muy importante contar con ustedes Con sus opiniones Con sus propuestas Con sus preguntas Y sus dudas Para esto hemos habilitado Un correo Rendicióncuentas Arroba o mil Punto go Punto co Hay un foro También vamos a tener encuestas Para que ustedes Las diligencien Y vamos a tener Un formato físico En la oficina de atención al usuario Todo esto con el fin De aclarar todas sus dudas Y que conozcan El trabajo realizado Por cada uno de los Trabajadores Del Hospital Militar En cabeza de la dirección Seguimos con más información En Insignia El Hospital Militar Central Se encuentra de aniversario Por estos días Ya son 84 años Al servicio De la familia De las Fuerzas Militares De Colombia Actualmente es un centro De mediana y alta complejidad Que cuenta con más de 55 Especialidades médicas Gracias al talento humano Representado en el personal Médico, asistencial Y administrativo El Hospital Militar Central Hoy en día Es un referente A nivel nacional Por la gran oferta De servicios Con los que cuenta Toda esta familia Comprometida Con la salud De las Fuerzas Militares En esos 84 años El Hospital Militar Ha generado No solamente Bienestar Para nuestras familias Y para nuestros hombres Que están en primera línea Sino también Importantes Desarrollos científicos Que han sido puestos Al servicio De la salud De nuestros hombres Al servicio De la medicina Operacional De la sanidad En campaña Pero también De la comunidad Científica En general Una larga trayectoria Que ha permitido Ofrecer una atención Oportuna Humanizada Humanizada Y de calidad Logrando reconocimiento Por su arduo trabajo En traumas de guerra Servicios quirúrgicos Cuidado crítico Y de rehabilitación A todos los que han sido Víctimas de minas Antipersonales Y diferentes situaciones Del conflicto En el país Siempre fueron Un aliento Para nuestras tropas Porque sabíamos Que si lograbamos Recuperarlos Y llevarlos A donde estaba El conocido Gatra Esos muchachos Se iban a salvar Y después La recuperación Que ellos Hicieron Con el hospital militar De tal forma Que para nuestro Hospital militar Gratitud Reconocimiento Al frente De este Importante hospital Se encuentra La mayor general Clara Galvis Quien ha visto De cerca Los diferentes Cambios significativos Que se han tenido Con los años De la mano Con los adelantos Tecnológicos Con los que se cuenta Actualmente Creo que el compromiso No ha desfallecido En ningún momento Y yo definía Hoy el hospital Como un hospital Resiliente Un hospital Que ha sido Seguro Que día a día Trabaja Para darle seguridad A todos sus usuarios Un hospital Incluyente Porque hemos Atendido Todo el personal Militar Personal civil Hemos apoyado Al país En los momentos Más difíciles Con la llegada Del COVID-19 Al país También llegó Un nuevo reto El que se ha venido Afrontando De una forma Muy profesional Implementando Un sistema Comando de incidentes Que permitió Tener dos hospitales En uno Uno COVID Y otro No COVID Que el hospital Lo sostiene La gente Y estoy hablando Del personal de salud Pero el personal Administrativo Sin el personal Administrativo No podríamos funcionar Y yo digo Es el compromiso Es el cariño Es la dedicación Aquí hemos conocido Muchachos heridos Niños Pueden ser nuestros hijos Y eso lo sentimos En el corazón Y eso es lo que lleva A que nuestro personal De salud Este Todos los días Independiente De la situación Comprometido Con la salud De las fuerzas militares 84 años De labores Que lo han transformado En un centro De mediana Y alta complejidad Que cuenta Con 55 especialidades Médicas Al servicio De la familia De las fuerzas militares De Colombia Bienvenidos nuevamente A Insignia Digital Acompáñanos A hacer un recorrido Por las publicaciones Más destacadas De las redes sociales Del comando general De las fuerzas militares Te invitamos A que hagas parte De nuestra comunidad Digital Para que conozcas Y compartas Las historias De nuestros soldados De tierra, mar, río y aire En su experiencia De servir a la patria Iniciamos este recorrido En Facebook En el Numeral Día del idioma Los soldados De tierra, mar, río y aire De las fuerzas militares De Colombia Recordamos nuestra Numeral Cultura militar Con las palabras Castrenses Y su significado Numeral La victoria es de todos Continuamos en Insignia Digital Con TikTok Estos son nuestros Hombres de Numeral Armada Colombia Realizando maniobras De numeral Paracaidismo Conozcamos Ahora la publicación Destacada en Instagram Surcamos Los cielos Del territorio Para proteger La soberanía De la nación Hombres y mujeres De Arroba Fuerza Aérea Col Que trabajan Día a día Por su bienestar Numeral La victoria es de todos Y finalizamos El recorrido Por nuestras redes sociales Con la publicación Destacada En Twitter Numeral El dato Arroba Fuerza Aérea Col Entrega volantes Y realiza Perifoneo Para mitigar Propagación Del COVID-19 Numeral Operación San Roque Numeral La victoria es de todos Gracias por acompañarnos A conocer Las publicaciones Destacadas De nuestros soldados De tierra Mar Río Y aire Conoce Sus historias Y la huella Que día a día Dejan En nuestra nación A través De nuestros medios Digitales Sigue nuestras redes sociales Nos puedes encontrar En Facebook Y Youtube Como Fuerzas Militares De Colombia En Instagram Y Twitter Como Arroba Fuerzas Mil Call Y en TikTok Como Fuerzas Militares Call Hasta pronto Hacemos una breve pausa En Insignia Y regresamos Muy pronto No olvides Seguir las medidas De autoprotección Y evitar el contagio De la COVID-19 Está en tus manos Quédate en casa Ingresa ya A www.cgfm.mil.co Y consulta Más noticias De las Fuerzas Militares De Colombia La victoria es de todos Fuerzas Militares De Colombia Nos vemos En la victoria Si tienes el espíritu Disciplina Vocación Destreza Liderazgo Coraje Entonces Atrévete a más Incorpórate A la Fuerza Aérea Colombiana Gracias por preferirnos Y seguir conectados Con el informativo Insignia Los soldados Del batallón de instrucción Y entrenamiento Número 9 Dibujaron por un momento Sonrisas Y gestos de agradecimiento En los adultos mayores De un hogar geriátrico En el departamento Del Huila Una jornada llena De cariño Y diversión No fue un día común Para los integrantes De la novena brigada Del ejército nacional Sus actividades Se cambiaron Por un momento Para darle paso A esta desinteresada labor La actividad Tenía como objetivo Brindar acompañamiento Para esta población Que en estos tiempos De pandemia No pueden disfrutar De lugares al aire libre Para su recreación El trabajo Que se lleva Hacia el sector De nuestros Ancianitos O de la tercera edad Donde hemos podido Llevar Mucho más En el hecho De sus desayunos Sus almuerzos Poderles llevar Actividades Que los mantengan En esa actividad Por su edad Pues se hace necesario Durante la jornada Cada uno Asumió Distintos roles Desde meseros Hasta auxiliares De cocina E incluso De enfermeros Para algunos Adultos mayores Que no pueden valerse Por sí mismos Nuestros más profundos Agradecimientos Por el tiempo Que dedicaron Hoy A los abuelitos Hicieron de verdad Un día maravilloso Para ellos Ese suculento Desayuno La organización De todo El ancianato Fueron varias horas Donde los héroes De la patria Compartieron Este rato Agradable Y también Realizaron labores De limpieza Del lugar Para de esta forma Darle una nueva cara A las instalaciones Del hogar geriátrico Esto también Es un trabajo En apoyo Dentro de la operación San Roque Y vemos Cómo se ha podido Llevar a cabo Con todo El amor El cariño Que puede representar Para un soldado En esta situación Estas actividades Fortalecen los lazos Entre el ejército Nacional Y los abuelitos De la plata Huila Que necesitan Apoyo constante De todos Los sectores De la sociedad La Fundación San Vicente De Paul Quedan muy agradecidos Porque ustedes Están siempre prestos A colaborarnos Dios los bendiga En esta región La novena brigada Recibe la sonrisa De esta comunidad Comprometidos A seguir trabajando Con convicción Para promover El desarrollo Y beneficio De las poblaciones Más vulnerables Con el fin De transformar Realidades Y establecer Lazos de amistad Y solidaridad La seguridad De las extensas Sabanas del Casanare Está a cargo Por el grupo De caballería Montado Guías del Casanare Número 16 Donde además De velar Por la tranquilidad De sus habitantes Realiza labores De reproducción Y mantenimiento De los caballos Fieles compañeros De los soldados En el área De operaciones Este es el Criadero militar El Remanso Está ubicado En la periferia De la ciudad De Chupal Y donde los soldados Del grupo De caballería Montado Número 16 Guías de Casanare Del Ejército Nacional Trabajan En la reproducción Mantenimiento De la caballada Que luego Son el compañero Fiel complemento De los soldados Que garantizan La seguridad De las extensas Sabanas Del norte Del norte De Casanare Allí los soldados Llaneros Con el apoyo Del personal Especializado En medicina Veterinaria Día a día Se encargan De adelantar Labores De preparación Del terreno Siempre y cuidado Del pasto Acto para el consumo Caballar Además de garantizar Un buen funcionamiento De potreros Comederos Y corrales Por otra parte Se ha venido Trabajando En el mejoramiento De la raza Principalmente En el cruce De caballo Árabe-ruso Con yegua-criolla Con el fin De obtener Una marca propia Del ejército Nacional Que permita Unas características Relevantes Como por ejemplo El tamaño La resistencia Y la fácil adaptación De los equinos A los cambios Climáticos Y topográficos De la región Lo que permite Un buen desempeño De los ejemplares En el desarrollo De las operaciones Militares Para lograr El mejoramiento De la raza Se realizaron Importantes análisis Y se puso en marcha El proceso De inseminación Artificial Donde todos Los ciclos Del proceso Se realizan El criadero militar El remanso De la mano De los soldados Y el personal Especializados En el tema Estos ejemplares Son el resultado Del trabajo Dedicado Del personal Del grupo De caballería Guía de Casanare En el criadero militar El remanso Que desde su inseminación Han hecho un seguimiento Paso a paso Del proceso De gestación Nacimiento Cuidado Y doma Hasta convertirlo En unos verdaderos Coequiperos De los sentinelas Del llano De esta manera Desde el criadero militar El remanso Del grupo De caballería Montado Número 16 Guías del Casanare Hacemos un gran aporte Al programa De la caballería Liviana montada Impactando En cuatro De los cinco proyectos Que actualmente Se desarrollan De la mano De la escuela De unidades montadas Del ejército nacional A través de su grupo De investigación Avalado y certificado Por Colciencias En el presente año Se han obtenido Como resultados Diez nacidos vivos Se han adelantado 168 Inseminaciones Artificiales Todo en búsqueda De obtener Una caballada propia Más fuerte Más resistente Para el desarrollo De operaciones terrestres Unificadas En el oriente Del país Hasta aquí Esta emisión De Insignia El informativo De las fuerzas Militares de Colombia Gracias por su amable Compañía No olviden que estamos En Facebook Twitter Instagram Youtube Y TikTok Con toda la información De nuestros Héroes de Camuflado Esperamos sus comentarios Y sugerencias Al correo electrónico Insignia Arroba CGFM Punto Mil Punto Co También pueden visitar Nuestra página web Triple W Punto CGFM Punto Mil Punto Co Gracias por seguirnos Hasta pronto Patro Porque иков Tres 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 Gracias por ver el video.